Cualquier otro momento Cualquier otro momento Lo quiero pasar contigo Cada vez que te veo Se me para el corazón Aunque sea un instante Me gusta tu amor Amor, dame tu bendición Quiero pasar un buen rato Contigo yo me muero Amor, dame tu bendición Quiero pasar un buen rato Contigo yo me muero